Lagunillense Online presenta La Guaracha Vuelve a Unirnos Libardur Daneta te está presentando La Guaracha Vuelve a Unirnos Libardur Daneta te está presentando La Guaracha Vuelve a Unirnos Me tienes arruinado No te bastaba con la lotería Tampoco con el cuadrito de Alocha Te quieres arruinar en la vida mía Porque toda la plata la derrochas No te bastaba con la lotería Tampoco con el cuadrito de Alocha Te quieres arruinar en la vida mía Porque toda la plata la derrochas Oye que salió el cuarenta y dos de comodín Así es Ella dijo muy desesperada y decepcionada Viendo que yo en esta conversación le quería poner fin Mi vida como este jueguito voy esperanzada Pues hay siete chances porque también cuenta con un comodín Mi amor yo que he sido complaciente Y muy tolerante Porque siempre a todo lo justo te doy Pero ve que ahora en adelante No tendrás más lujo Mucho menos juegos o de lo contrario Te dejo y me voy No te bastaba con la lotería Tampoco con el cuadrito de Alocha Te quieres arruinar en la vida mía Porque toda la plata la derrochas No te bastaba con la lotería Tampoco con el cuadrito de Alocha Te quieres arruinar en la vida mía Porque toda la plata la derrochas Las agrupaciones bailables Disfrútalas a través del Aguillense Online Un piano que suena bonito Y estos son los premios del loto Veintitrés, cuarenta y uno Veintisiete, cero nueve, diez y once Y el comodín cuarenta y dos A cobrar Y el comodín cuarenta y dos A cobrar Y el comodín cuarenta y dos A cobrar Y el comodín cuarenta y dos A cobrar